La concentración del 22, se viene el remate de Ben, bola a bola, 27 para Uruguay, 30 para Uruguay, 27 para Fiji. El remate de bola a bola, fuera, ganó Uruguay, ganó Uruguay, triunfo de los Teros, hazaña Uruguaya en el Kamaichi, golpe a la mesa de la Copa del Mundo. Los Teros han ganado un partido, después de 16 años, hace historia el conjunto de los Teros a shockear al mundo, dijo Juan Gamilara. Y bueno, Uruguay llegó para shockear al mundo, Uruguay consigue en su debut, su primera victoria en Japón 2019. Pedazo de victoria para Uruguay, que se plantó de igual a igual frente a un equipo favorito en la previa. La palabra de los jugadores, lo que estamos viendo es historia, el tercer triunfo de Uruguay en una Copa del Mundo. Debut de Uruguay en Japón con triunfo, tantos años de sacrificio, tantos años de trabajo. Que se ven coronados en esto, y esto es el rugby, lo que estamos viendo, la decepción de Fiji por la derrota. Y el apoyo de Rodrigo Silva para con el jugador Fijiano, en este difícil momento. ¡Qué momento!